¡Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy tengo bastantes cositas que comentaros y además lo vamos a hacer de una forma bastante interesante. Antes de nada dejadme una cosita... ¡Perfecto! Ya lo tenemos todo aquí. Bien, como ya sabéis, bueno, esta noche a las 3 de la mañana, hoy es día 1 todavía, son en España casi las 10 de la noche a las 3 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, 3. De aquí a unas 5 horas aproximadamente entraremos en directo en el nuevo vídeo de ese nuevo contenido que nos tienen que presentar de Dragon Ball Xenoverse 2, esa emisión de Quantum City TV por parte de la Cañosín del Tiempo y Trunks. Y nos van a comentar novedades que al parecer parecen que están vinculadas a la nueva película de Dragon Ball Super Super Heroes, hacer una especie de colaboración como hicieron en el Dragon Ball Xenoverse 1 con la resurrección de Freezer, ¿vale? Esperamos que sea algo así, de hecho espero algo así y ya espero un anuncio de un juego tocho un poquito más adelante de Dragon Ball, ¿vale? Pero hoy os traigo aquí a Dragon Ball Xenoverse 2 para explicaros un poquito cómo vamos a ver por primera vez porque han habido 7, bueno 6 ediciones de Quantum City TV y a todas he llegado tarde y es la primera vez que lo vamos a hacer en directo. No lo vamos a hacer en el canal de YouTube, lo vamos a hacer en el canal de Twitch, donde estamos jugando ahora que estoy de vacaciones todos los días al Fortnite, jugando con jugadores y demás. Abriremos el directo antes, abriremos el directo a las 12 y media, 1 de la mañana, estaremos jugando unas partidas de Fortnite y sobre las 3 de la tarde avisaremos a través de Twitter de que vamos a cambiar, vamos a empezar ya con la emisión de Quantum City y a las 2 y media, 3 menos cuarto, cambiaremos de juego, estaremos en Dragon Ball Xenoverse 2, lanzaré un tweet donde me podéis seguir que está en la descripción y veremos en directo la primera emisión de Quantum City TV, esta séptima emisión, la vamos a comentar, la grabaré, la editaré, la subiré en ese momento, lo vais a tener rápido en el canal y bueno, eso es un poquito lo que vamos a comentar y lo que vamos a hacer esta noche en directo. Por primera vez voy a jugar a dos juegos, a lo que es el Fortnite, con la skin de Goku, Shenron, esperando al evento, porque no lo voy a hacer a las 3 de la mañana y cuando se acerquen las 3, pues me iréis avisando por el chat y cambiaremos al Dragon Ball Xenoverse 2 y demás. Muy importante que me sigáis en Twitter, que tenéis el link protegido, el link que veis, que si es un link raro, es un link que directamente os llevará a Twitter para seguirme y en Twitch, me tenéis que seguir en Twitter y en Twitch para estar pendientes y no perderos este vídeo en directo, en riguroso directo y luego, pues lo subiremos al canal pues a las 4 de la mañana o cuando sea. Va a ser el primer vídeo que voy a subir en tiempo real, esto lo tenía que hacer. Pero bueno, tengo más cositas que comentaros y es que algo pasa con PlayStation y Dragon Ball Xenoverse 2 y es que PlayStation Plus va a añadir algunos juegos en septiembre en su catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, los servicios de PlayStation Plus Extra y Premium van a recibir varios juegos y entre ellos tenemos, os lo voy a comentar aquí, el Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que el Dragon Ball Xenoverse 2 es de PlayStation 1 hit, lo que quiere decir que ha sido siempre, digásemos, un top ventas, es un videojuego de los que antes se denominaban Platinum y en esta lista tendremos el Assassin's Creed Origin, el Wars Dogs 2, el Deathloop, el Spirit Fighter, el Chirory, el Monster Energy, el Alex Kidd Michael, el Rabbids Invasion, el Rayman Legends, luego tendremos el Siphon Fighter 2 de PS1, el de Sleek Collection de PS3, que se está bastante bien, Sleek Cooper, Teeves in Time, Bendlane Hat Pack, el Toy Story 3 para la PSP y el Kingdom Paradise para la PSP. ¿Vale? Pero entre ellos van a añadir el Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? ¿Cuándo se va a hacer efectivo? A partir del 20 de septiembre. ¿Vale? A partir del 20 de septiembre. Todos aquellos que no os hayáis comprado el Xenoverse 2 porque no podéis, pero tenéis la suscripción de PlayStation Plus Extra o Premium, que sepáis que a partir del 20 de septiembre vais a poder jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 versión PS4. Lo vais a poder descargar si queréis también en PS5. Desconozco si van a estar todos los DLCs o va a ser el juego base, pero esto es lo que os quería comentar. Aparte del evento que vamos a hacer esta noche, que tenéis que estar todos ahí para ver el nuevo contenido de Xenoverse 2, imaginaos que nos hacen un anuncio tocho, creo que no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que anuncian. Aparte de eso, vais a tener el Xenoverse 2 a partir del 20 de septiembre en PlayStation Storm Proofs Extra y Premium. Eso es algo espectacular. Desde aquí deciros que es un placer, me despido. Atentos a los vídeos de Fortnite que estoy subiendo, jugando con la skin de Goku y jugando con los compas. Atentos a los vídeos de Dragon Ball que subí ayer y los de hoy del Dragon Ball Z Budokai 3 edición coleccionista que lo estáis petando. Y atentos al canal de Twitch donde estamos haciendo directos. Nos estáis siguiendo mucha gente y aprovechad para suscribiros porque hay un 30% de descuento con September. Todo aquel que se suscriba en septiembre. Ayudaría muchísimo al canal. Chicos, me tengo que despedir, me voy corriendo, voy a preparar el directo, voy a prepararlo todo. Espero que os guste este vídeo. Nos veremos esta noche en directo, ¿vale? Ya lo sabéis, me tiré antes, jugaré unas partidas al Fortnite y cuando se acerque la hora, evento de ContonCityTV, séptima edición. Lo vamos a ver todos juntos. Lo avisaré por Twitter. Seguidme en Twitter, en Twitch y nos vemos en el directo esta noche. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos esta noche, Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao!